Miembros de la Unión Industrial Paraguaya y el Ministerio de Industria y Comercio realizaron una presentación de Paraguaya al vicepresidente de India, Benkaya Naidu, el cual se encuentra realizando una visita para fortalecer las relaciones bilaterales con el país asiático. Bueno, tenemos una relación bilateral bastante interesante, en torno a los 300 millones de dólares. Nuestra balanza comercial es positiva, o sea que le estamos comprando más de lo que ellos nos están vendiendo a nosotros, pero eso todavía es pequeño con relación a lo que es India, un país de 1.500 millones de habitantes. Es impresionante lo que podemos todavía crecer y todo lo que ellos han desarrollado en tecnología, lo que están desarrollando para las cadenas productivas es ampliamente valorado por nosotros como un potencial de transferencia de conocimiento. Hay varios subsectores, todo lo que sean autopartes, manufactura, automovilística, farmacéutica, tecnología, que generaron interés en mirarnos a nosotros como un socio aliado en la región. Por su parte, el titular de la Unión Industrial Paraguaya aseguró que a través de esta visita los lazos entre Paraguay e India se fortalecerán, debido a que ambas naciones se complementan en diversos sentidos y además poseen varios factores que despiertan un interés recíproco. Lo bueno es que le estamos exportando más de lo que importamos. Ciertamente sería muy interesante darle más valor agregado para generar empleos aquí en Paraguay y que se desarrolle la industria precisamente. Y bueno, la verdad es que yo como presidente de la UIP no me imaginé la forma en que tan sencillamente este señor vicepresidente que ha venido, que nos ha visitado, ha demostrado que son países complementarios, no son países competidores. Entonces, eso se debe aprovechar. Ellos deben aprovechar de que estamos en el corazón de América, de que estamos en el Mercosur, por lo tanto, tratar de lograr la asociación entre empresas indias y empresas paraguayas es muy importante y que ellos puedan así aprovechar todo el mercado del Mercosur y de otros países donde estamos más cercanos. En el marco de la visita del vicepresidente de la India, también se dará una reunión entre empresarios de ambos países, ocasión en la cual se espera aumentar los lazos comerciales de Paraguay e India. Actualmente, la relación comercial con el país asiático se basa principalmente en la exportación de aceite de soja, tejidos, medicamentos y cueros, entre otros.